¡Suscríbete! ¡Ah, güey! ¡Me llevo mal! ¡Llega en medio los ojos! Mira, estuve viendo Teen Titans Go Ya se fueron los primeros Una serie Ya se fueron como cuatro Y solo el primero Y está bien divertido Es que la tienen en la bayuca Pero, ponele que Ah, no, para el próximo show Pero, si puedes, ahí, bajarte Un pan, ya van a comenzar a salir En Cartoon Network muy pronto ¿Qué es lo que me estabas diciendo? ¿Vos de la serie que yo te había dicho de Black Books? ¿Que la había escrito quién? El de IT Crown Ahora me di cuenta de que Ahí está en Netflix Buscándole Que ya vi ¿Cuándo se suicida el jefe de IT Crown? Es el principio de la segunda temporada O sea, ya se terminó ¿Viste cómo lo piensa? O sea, el hijo no se quería morir Ustedes lo ven Sherlock No, no ¿Por qué crees que yo te diga Que el próximo actor debería ser él? No, pero ahora tiene demasiados papeles No, ya sobrepasó a eso Ya sobrepasó a ese nivel O sea, no Cumberbatch Qué buena serie es ¿Y sabés qué? Está hablando con mi sobrino Sí, está hablando ¿Qué canales indios? ¿Mexican indian? ¿Querés que te diga tu apodo? Brito Man Brito Man Brito Man Brito Man Ricardo Montalbán Lo voy a hacer de Fartzer Karen Hello Captain Fíjate que está hablando con mi sobrino Y es que tío ¿Cómo dice el fan? Fíjense que yo creo que Star Trek Me gustó más que Iron Man Pero así él O sea Preocupado y extrañado Que le había gustado No, pero es que Iron Man Sabés que ahora me dicen Compañero De la oficina No, no, no lo distraigan No lo distraigan Puta gracia Oye, a tomar foto